La siguiente disertación corre a mano de María Letizia Sánchez Hernández. Esta vez sí, es entre la corte y el claustro, un espacio de mujeres tejido por los alburgos. María Letizia, conservadora del patrimonio nacional desde 1982, es doctora en Historia Moderna por la Universidad Complutense de Madrid y licenciada en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha ejercido la docencia como profesora invitada en el Instituto Superior de Pastoral de Madrid y como profesora en la Universidad Pontificia de Comillas y ha formado parte de varios proyectos de investigación. Autora de múltiples publicaciones, cabe destacar el Monasterio de la Encarnación de Madrid, un modelo de vida religiosa del siglo XVII, patronato regio y órdenes femeninas religiosas en Madrid y de los Austrias, así como varias publicaciones sobre el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Muchas gracias Isabel, muchas gracias a los organizadores y una mención especial para Ángela porque ha sido muy grato volvernos a encontrar después de múltiples avatares. Bien, mi intervención se centra en los dos grandes monasterios femeninos fundados por las Hasburgo entre los siglos XVI y XVII. Es bien sabido que la vida conventual femenina en la Edad Moderna ha suscitado en los últimos tiempos una enorme curiosidad, tanto en estudiosos como en el público en general. La vida cotidiana de las monjas transcurre tras los muros de la clausura papal, que ahora veremos, que se conforma definitivamente en Trento, marcada por la cadencia de las horas canónicas donde hay un tiempo para la oración, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el servicio comunitario y un tiempo para los huéspedes y el ocio. Este es el marco donde se sitúan las fundaciones de las descalzas reales y de la encarnación comprendido como espacio para mujeres tejido por las Habsburgo. Fueron dos las mujeres encargadas de levantar estos proyectos. Aquí tienen el monasterio de la encarnación. En los planos que han proyectado los anteriores ponentes pueden ustedes situar la ubicación de los monasterios. Uno en la huerta de la Priora, que es este de la encarnación, donde actualmente permanece, y el de las descalzas junto al postigo de San Martín, que fue el palacio donde Juana de Portugal nació. Bien, pues la reina Margarita de Austria es la inspiradora del monasterio de la encarnación de Madrid y la princesa Juana de Portugal es la inspiradora de las descalzas reales. Hay que tener muy presentes que estos monasterios estaban íntegramente financiados por la hacienda real, aunque luego haya puntuales acciones de mecenazgo particular. Esto quiere decir que era una forma de expiar los pecados cometidos en vida. Es decir, al fundar estos enclaves, los fundadores, las fundadoras en este caso, lo que hacen es presentar una obra digna ante Dios al tiempo que su memoria y la de sus sucesores va a quedar perpetuamente unida a su obra gracias también a los sufragios que se van a ofrecer por sus almas. No fue el objetivo de estos monasterios, como sucedió, por ejemplo, con Nájera o con las huelgas o con el escorial, el convertirse en panteones reales, aunque hay algunos enterramientos singulares, sino que son la expresión palpable de la fidelidad demostrada por la monarquía hispana hacia la iglesia. Juana de Austria es un modelo de mujer Habsburgo que su vida estuvo siempre guiada por la fidelidad al linaje y al estirpe familiar. Fue fiel aceptando su matrimonio con el heredero de Portugal, fue fiel asumiendo el gobierno de Castilla en ausencia de su padre y de su hermano, aunque tuviera que dejar a su hijo de cuatro meses, don Sebastián, al que no volvió a ver nunca más, y fue fiel precisamente al fundar las descalzas como reflejo de una espiritualidad descalza que estaba asentada firmemente en la corte. Por tanto, el poder lo desempeña por mandato de una figura masculina, que es su padre, y lo lleva a cabo gracias a la elitista educación que ha recibido de su madre, la emperatriz Isabel. La autoridad de su figura se va a crear gracias a sus proyectos culturales, como fueron el cuarto real de las descalzas reales, cuyos estudios dan buena cuenta de él, Ángeles Toajas, y el diseño que ella misma realiza de su enterramiento junto al altar. Para la fundación de las descalzas, ella seguió, o fue fuente de inspiración, el monasterio Lisboeta de las Clarisas de la Mare de Deus, que ya habían puesto en marcha sus antecesoras como reinas de Portugal, Leonor de Austria y Catalina de Austria. Para llevar a cabo su propósito, ella se fió o confió en las pautas dadas por su confesor, Francisco de Borja, personaje interesantísimo en el que evidentemente no me puedo detener, pero que había tenido un enclave muy importante en las claras de Gandía, de cuyo monasterio van a salir las moradoras de las descalzas. Sería ahora muy prolijo contar cómo ha sido el itinerario, cómo fue el itinerario de esta fundación. Las monjas de Gandía salen y primero fundan en Casa la Reina, en La Rioja, cuando el enclave se termina por muerte de la mecenas, estas monjas pasan a Valladolid, donde entran en contacto con Juana de Portugal, que en esos momentos está asumiendo el gobierno de Castilla, y de ahí, y por sugerencia, como ya digo, de Francisco de Borja, son las mujeres que van a ser las primeras moradoras del monasterio de la Consolación. Se van a regir por la regla de Santa Coleta, y aquí entramos en un momento muy interesante, porque es el momento en el que van a tener lugar una serie de reformas en la mayor parte de las órdenes religiosas. Ya es conocido, sobre todo mis compañeros anteriores, conocen perfectamente cuáles han sido los avatares de la vida religiosa femenina, sobre todo al final del siglo XIV, y cómo esta vida intenta recomponerse poniendo en marcha las casas de observancia y llevando a cabo una serie de reformas que intenten recuperar la pureza de los orígenes. Una de estas reformas es la de Santa Coleta de Eulat, que es la regla que todavía siguen profesando las descalzas reales, y la otra gran reforma tendrá lugar ya a comienzos del siglo XVII con Mariana de San José, que será la primera priora de la encarnación que llevará a cabo la recolección en el seno de la Orden de San Agustín. Bien, el siglo XVII nos brinda una galería de reinas excelentes, pero ahora nos interesa el centrarnos. Bueno, aquí tienen unas imágenes, y además aprovecho para mostrarles esta primicia, si todavía no han tenido oportunidad de visitarlo. Hace tres meses, escaso, se ha inaugurado toda la reforma del Salón de Reyes de Descalzas, del Candilon, y de la sala capitular, y de las salas de pintura flamenca. De forma que en el Candilon, esta es la entrada al cuarto real, que es actualmente esta puertecita, esta es la entrada a lo que era el antiguo cuarto real, que es actualmente el relicario que conforma Juana de Austria, la ventanita de la derecha, es el lugar que da paso, que está en las traseras del altar mayor al cual se accede, este es el relicario tal cual lo podemos contemplar ahora, y este es el sepulcro del que les hablaba, de Juana de Austria, que es uno de sus diseños muy particulares que ha estudiado magníficamente Ana García. Bien, como les decía, una de las reinas más interesantes del siglo XVII es la reina Margarita de Austria, no me puedo detener excesivamente en su figura, tiene ya muchos estudios dedicados, por ejemplo, es con la reina, con esta reina, con la que se escriben las ordenanzas de la casa de la reina, es la primera vez que esto se estructura y se pone en marcha, y es una de las mujeres, una de las reinas, que ya va a implantar con bastante contundencia lo que es la espiritualidad descalza, heredera de la devotio moderna, heredera de todas estas reformas que les estoy comentando en la corte como forma de vida. Esto también se debe a su profunda amistad con Juana de Portugal y al círculo espiritual de mujeres que se ha establecido en Valladolid en ese tiempo que la corte se ha trasladado temporalmente entre 1600 y 1606. Bien, pues estando la reina Margarita en Valladolid es donde empieza a concebir la idea de construir un monasterio junto al Alcázar de los Austrias, unido por el tradicional pasadizo que derribará en su día el gobierno bonapartista, de forma que pueda existir una simbiosis, una imbricación entre fundación y fundadora. Esto lo va a llevar a cabo gracias al conocimiento que tiene de una monja a la que ya he aludido antes, Mariana de San José. Desgraciadamente, estas mujeres que han crecido un poco a la sombra de Teresa de Jesús han visto un poco mermada su proyección social y su proyección religiosa. Tienen una producción literaria interesantísima, ingente, de una calidad realmente excelente, tiene muchos estudios, pero, como digo, la presencia y el imán que ejerce Teresa siempre, digamos, las va velando. Aquí tienen a Mariana. Además, este es un cuadro realizado por una mujer. Es decir, es también interesante en estos monasterios el descubrir, Ángela hacía antes referencia a las monjas escritoras, que va a ser muy importante en este momento, pero las monjas también van a dedicarse a otros menesteres. Por ejemplo, va a haber monjas pintoras, monjas cantoras, monjas grabadoras, monjas restauradoras de obras de arte, monjas que van a realizar diversas manualidades, por ejemplo, en el campo de los relicarios, en el campo de los textiles, y esas son cuestiones que están ahora saliendo gracias a los últimos estudios. El monasterio de la Encarnación tiene su germen, y esto también sería interesante poder tener tiempo para desarrollarlo, no es posible, tiene su germen en el actual monasterio de Santa Isabel, que se encuentra junto a la Reina Sofía y al Museo del Ferrocarril. Es decir, hay como una conjunción de acontecimientos, puesto que en un primer momento la Reina Margarita lo que hace es trasladar a este sitio, a las monjas que había fundado San Alonso de Orozco en la calle del Príncipe, por una serie de problemas económicos, las monjas solicitan a la Reina el ponerse bajo patronato regio, y entonces las monjas las sitúan en la antigua casilla o palacio de Antonio Pérez, con la idea quizá de que cuando llegara Mariana de San José estuvieran en este lugar hasta culminar el nuevo edificio, que acabamos de ver anteriormente, y que toda la comunidad pasara a él. Bueno, esta es una vista desde la huerta, que normalmente no se puede ver, es muy interesante, porque todavía se conservan los cimientos de lo que era el palacio de Antonio Pérez. Bien, esto no llegó a cuajar, Mariana y las compañeras que vienen con ella de Palencia y Valladolid tienen que salir de Santa Isabel, y se van a instalar en la Casa del Tesoro durante cinco años, es decir, entre 1611 y 1616, hasta que se inaugure oficialmente el edificio. Bien, hay que apuntar que estas fundaciones madrileñas buscaron en la reforma del Carmelo de Teresa de Jesús un ejemplo a seguir. Es decir, Teresa fue una consecuencia decisiva de los movimientos espirituales de recolección y descalced que se extienden por Europa durante el siglo XVI. Esta es la escalera interior del Carmelo de San José de Ávila, pero si ustedes visitan la encarnación y suben al Salón de Reyes, se encontrarán con una escalera de exacta traza. Lo que quiere decir que hay un espejo en el que se van mirando los arquitectos que trazan los monasterios reales para intentar plasmar en la mayor medida de lo posible lo que es este concepto de recolección y de espiritualidad descalza. Aquí este es otro escaparate precioso de cera que se encuentra en el anticoro de encarnación que nos recuerda precisamente esa presencia del modelo peresiano en la vida de estas comunidades. Bien, como digo, estas fundaciones reales fueron la puesta en práctica de la experiencia religiosa de las mujeres de la corte, que lo que hacen es tejer una red religiosa, cultural y política en la que participan monjas, princesas y nobles. Digamos que lo podemos definir como la expresión más palpable de la educación de las mujeres después del concilio de Trento. Bien, hay una circunstancia que apunto, porque ya ha sido muy estudiada, que diferencia sustancialmente los monasterios de hombres y de mujeres y especialmente en esta época, que es el tema de la clausura y concretamente el rigor de la clausura femenina, que se afirma de manera contundente y definitiva en la sesión 25 del concilio de Trento. Hay que tener en cuenta que Trento no innova nada, es decir, no da una doctrina nueva. Trento lo único que se limita es a ratificar la bula que Bonifacio VIII dio en 1298 exigiendo clausura perpetua para todas las mujeres, pero que, bueno, digamos que no se cumplió excesivamente. Mientras que ahora sí que se va a poner en práctica y además con otro agravante, por así decir, que en 1566 Pío V publica la famosa bula Circa Pastoralis, donde decreta el encierro perpetuo para todas las monjas, tengan o no la clausura en sus constituciones. Con lo cual, claro, esto generó unos problemas tremendos, concretamente en el territorio español, no así, por ejemplo, en el francés, donde la monarquía francesa hizo más la vista gorda a la hora de implantar los decretos de Trento. Bien, esto evidentemente influyó enormemente en la vida cotidiana, porque la arquitectura se conforma y se realiza, se lleva a cabo, teniendo en cuenta estas cuestiones. Bien, se me había pasado a decir, a propósito de esta imagen, que en los monasterios se implantan devociones que también están implantadas en la corte, como es, por ejemplo, la devoción a la Virgen de la expectación del parto. Es decir, esta es una devoción que promovió especialmente la reina Isabel de Borbón en el Alcázar de los Austrias, junto con su confesor Simón de Rojas. Bien, pues esto tiene un reflejo en los monasterios donde hay una petición especial, hay unas rogativas especiales por las reinas, las princesas y las infantas que están gestando y que van a dar a luz. Esto lo tenemos en la capilla de la Virgen del Puch y este es uno de los preciosos, el lienzo que está en el claustro bajo del monasterio de la Encarnación, del primer tercio del XVII, donde no sé si ven ahí al niño pintadito en el vientre. Es decir, es una devoción que no es que el Trento termine con ella, sino que termina precisamente cuando el parto se tecnifica. Es decir, cuando entran en escena los médicos y entonces comadronas y mujeres empiezan a pasar a un segundo plano. Bien, aquí tienen algunas imágenes que todavía se conservan de lo que son los elementos arquitectónicos que contribuyen a implantar esta clausura papal, que así se llama. Entonces, los días. Este, por ejemplo, es una de las rejas del comulgatorio. Claro, aquí nos planteamos porque la vida ha cambiado, gracias a Dios. Entonces, aquí nos planteamos si estos elementos se quitan o no. Entonces, hay que hacer un engaje de bolillos porque hay rejerías del XVII magníficas. Entonces, tienen que convivir lo que es la pervivencia de elementos artísticos e históricos antiguos de nuestras antepasadas con lo que es la adaptación a la vida moderna. Bien, tendríamos que hablar ahora, aunque sea apuntarlo, cómo es habitual escuchar en torno a estos monasterios una serie de prejuicios. Uno de ellos es que disfrutaban de una posición económica más que desahogada. Bueno, no es así. En teoría, las fundaciones reales, al estar financiadas íntegramente, como decía, por la hacienda real, disponen de una estructura económica perfecta. Unas entradas, el arca de las tres llaves, las partidas, la partida de la sacristía, la de las monjas, es decir, la dota de las monjas hay que tener en cuenta que está dada íntegramente por la casa real. Las mujeres no tienen que llevarla. Entonces, esto hace, claro, que haya, digamos, muchas peticiones por parte de las grandes familias o de la corte para entrar en estos monasterios. Sin embargo, claro, estos monasterios sufrieron la misma suerte que sufrió en muchas ocasiones la casa real. ¿Qué es lo que hacía la casa real cuando tenía un problema de guerras o un problema de financiación? Requisaba los juros más importantes de las fundaciones, los iba cambiando por asientos de tercero o cuarto orden, y entonces esto acarreaba una situación de penuria económica terrible con la tardanza a veces en el pago de la renta de tres y cuatro años. Se consideran, por ejemplo, memoriales de las abadesas de las descalzas reales, es que hay que decirlo, donde se le exige al rey que, por favor, pague la renta porque no pueden cenar, no pueden comer y, literalmente, no pueden mantenerse. Bueno, sigo. Otra de las cuestiones que se han afirmado es que aquí han profesado siempre mujeres de Grancia Bolengo. En cuatro siglos solo ha habido cinco de la familia real. Esta, que es una hija natural de Felipe IV, Sor Margarita de la Cruz, Sor Ana Dorotea de Austria, que es la archiduquesa de Austria. Aquí vuelvo a proyectarles dos de los cuadros de Matías de Torres que pertenecen a un antiguo oratorio que están en toda esta remodelación. Aquí tienen el candilón con la nueva remodelación que se ha hecho. Hemos juntado a todas las monjas y lo ha hecho Ana García estupendamente. Con lo cual, es muy didáctico el ir siguiendo la vida de estas mujeres. Esta es la celda de Sor Margarita de la Cruz, es decir, una de las monjas más importantes que no están ni en el dormitorio comunal ni en el cuarto real. Está en esa especie de territorio de nadie, pero tiene una identidad propia e interesante. Y luego, yo quería hablarles de dos mujeres emblemáticas que profesan en estos monasterios, Sor Margarita de la Cruz, esta Luisa de Carvajal y finalmente, por lo menos, proyectar algunos espacios propios de lo que hemos venido llamando la espiritualidad descalza. Uno es el refectorio que no es sencillamente el lugar en el que se come, sino es el lugar en el que se ora, en el que se pide perdón y en el que muchas veces se recibe a las profesas. Este es el refectorio de descalzas, no visitable, evidentemente. Esta es la sala capitular recién remodelada de descalzas donde tiene lugar la elección de los cargos y donde se revisa el capítulo. Esta es la capilla del Cordero del monasterio de la Encarnación, fruto del mecenazgo de una gran familia que son las Miranda, mujeres con hacienda propia y que tuvieron una importancia grande en el monasterio, puesto que se carteaban, por ejemplo, con el propio papado. Y luego, hay espacios como la cocina, esta es la cocina actual, antigua, de Encarnación, aquí se la pongo, hemos ido recuperando todo el utillaje y se le ha ido dando la importancia que merece, donde a este lado de acá tenemos este pequeño altar, es decir, cómo la dimensión religiosa se introduce en un espacio tan cotidiano y se introduce a través de esta virgen que llevaba Mariana de San José en sus fundaciones, que es así de pequeña. Y finalmente, el último espacio, que no puedo dejar de citar, es el relicario de la Encarnación, que es un espacio construido por y para mujeres. Es un espacio que construye Mariana de San José y su comunidad, lo va a culminar al Donza de Zúñiga, que es la Miranda, la hija del virrey de Nápoles, y la mayor parte de los objetos, de los relicarios, proceden del oratorio que la reina Margarita de Austria tenía en el Alcázar. Los primeros inventarios, los primeros relatos que tenemos de la conformación de este espacio, los lleva a cabo la cronista de la orden del monasterio que es Isabel de la Cruz. Y como tantas veces sucede, ese material lo coge, digamos, se lo apropia uno de los grandes agiógrafos del XVII, que es Luis Muñoz, y será lo que plasme para relatar la vida del convento y la vida de Mariana de San José. Pero que, evidentemente, este es un espacio único, ideado y realizado y narrado por mujeres. Gracias. 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 Gracias.